La primera potencia La primera potencia Vamos a demostrar como se hace el rap real en pista de trap Cosa que tu puedes hacer, porque empieza la alternacion o flow Y el mensaje se empieza a acabar El trap, vos le ponis pa'ca Pero que hace esta maraca reculiaca El payaso nunca puede pasar Puede faltar porque está ya acá Entonces no me importa porque hoy día lo digo Quiere rapar contra mi, pero ni uno de los dos contra mi son mi amigo Cambio los veo de frente y veo que son doble cara Mejor los catalogo como enemigo Yo, oh, yeah, yeah, emplea Tengo ritmo muy bueno que ella chea Chiques Diego como que ellos tienen la capacita muy bueno Mira, me doy click, son la correa Como que ella que te emplea Viste que es amigo, yo traigo la idea Vengo a ganar a todos saco wea Tengo dos caras, yo soy la monea Que mierda hablaste, que mierda hablaste Ni siquiera te encontraste Ni siquiera sabas hacerlo estos raperos Como este se lande bueno Siempre en el parque Ni siquiera puedo hacerlo este arte Yo tengo doble cara El porque es bimondo En cambio yo tengo doble cara Porque aprendí a desdoblarme Desdoblarme, pero no me importarme Entonces yo te mato dentro de este parlante Quiere rapear contra mi, pero hoy día Corona el más Diego amante Oye, pero se nota que este es emblema Eres de los dos caras Pero no entré en mi sistema No entro en tu sistema Yo te lanzo todo el improperio Viste que es amigo Yo te quito al medio Que no puedes frenar a esta torre a serio Oye amigo Es cosa de desencajarla Pero che gato Creo desencajarla se la tomo en serio Es una triste tonta Ni siquiera Solamente los chistes Con tal quieras hacerlo Ya la viste Compa No puedes hacerlo Estar la pedo Comiendo al piste Porque te fuiste a toque en contra Yo soy un frío No puedo entrar en el agua Un tómago una mosca Pero no lirica pa mi que no es fino Desencajarla un trabajo El under argentino Entonces yo te mato Hoy día yo te meo Acá gana el sanjuanino No este one de un pueblito Yo Me alpiste Pero como que yo tengo lo necesario Tengo una ritmo más que negro Viste que es amigo Yo te gano con vocabulario Me estoy captando Y está blanco su prontuario Como tanto al piste Que me convertí en el halcón milenario Un aplauso con esas águilas calvas Ok Oye ese aplauso a Bayo Verga Un aplauso a los cabros Dale bachos Furao estamos ready En 3 2 1 Oye Se la lleva ATS Y Uy Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!